Víctor Renfería va de ganar Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo Y vuelve Privados Víctor Esos Un recuerdo está Atándole a mi corazón La fe en la puerta Un saludo, un saludo, un saludo Y vuelve a brillar conmigo Abrazándose a mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy ¡Joliverza Internacional! Un saludo, un recuerdo está Atándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia deseo esperar Y vuelve brillando a él Abrazándose a mi soledad Mi vida no tiene razón Y yo no sé a dónde voy Música ¿Qué te dejó, Anuco? Tu calma Y tu calma Comaría Allí Como ese viento adivinará de la distancia que me embarga Solo y triste en este mundo, solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces de amor Regresa guambrita, privados Y solo escucha mi amor Para que me recuerdes Solo tu recuerdo se está atándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia deseo esperar Y vuelve brillando a él, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a lo de vos Solo tu recuerdo se está atándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia deseo esperar Y vuelve brillando a él, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a lo de vos Escúchalo corazón, escúchalo mi amor Solo para ti Como si el viento adivinara, en la distancia que me embarga Solo hay triste en este mundo Solo hay con todos tus recuerdos No me recibo a perder tu amor Es más me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces de amor Y otra vez así ¡Qué lección! ¡La justicia! ¡Que todo es probado! ¡Y para ser venados! ¡Dos canadillas! ¡Dos canadillas! ¡Este es el brazo! ¡Que todo el pez lo va a usar! ¡Jory Pez! Son tus recuerdos estar, atándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia deseo esperar Y vuelve brillando a él, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a lo de vos Son tus recuerdos estar, atándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia deseo esperar Y vuelve brillando a él, abrazando está mi soledad ¡Muchas razones! Ar Anita ¡Los trenes, a susvivientes! Te amo ¡ zwischen 开始